...este acto tan significativo de la entrega. Seguidamente, la Vicejefa de Gobierno, Clara Mucio, anunciará las designaciones de los miembros del gabinete para proceder luego al juramento de rigor a cargo del señor Jefe de Gobierno. Bueno, primero, antes que nada, saluda a todos. Muy emocionante. ¿Puedo saludar a otro también? Ah, bueno. Sí, no, pero vamos a romper un poco el protocolo. A romper un poco con la formalidad. Ustedes sepan entender que como no hubo balotage, nos quedamos sin búnker. Entonces, nos faltó un poquito de... Eso me pusieron la cumbia y esa música para bailar. Claro, nos faltó un poquito de festejo. Hola, Pato. Patricia Bullrich, ¿cómo estás? No falta nadie, estamos todos. Muy bien. Salvo los diputados que se han ido, tienen que votar autoridades en la Cámara, así que recién nos cruzamos con algunos de ellos que estaban camino de la Cámara de Diputados. Vamos. Bueno, entonces ahora arrancamos para tomarles juramento a quienes van a formar parte del equipo por los próximos, ojalá, cuatro años, Néstor Osvaldo Grindetti como Jefe de Gabinete. Néstor Osvaldo Grindetti, juráis por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el que ha sido elegido, observando y haciendo observar fielmente en cuanto de usted dependa la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Si así no lo hiciera, Dios y la patria se lo demanden. Sí, juro. Gracias. Bueno, y para el cargo de Vicejefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinic. Gabriel César Sánchez Zinic, juráis por Dios y la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Vicejefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el que ha sido elegido, observando y haciendo observar fielmente en cuanto de usted dependa la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria se lo demanden. Sí, juro. Gracias. Bueno, como Ministro de Hacienda, Gustavo Arengo Piragine. Más conocido como Chama. El Chama. El Chama. Un fenómeno, el Chama. Como Gustavo no lo conoce nadie, pero vas a tener que jurar iguales. Gustavo Arengo Piragine. Juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el que ha sido elegido, observando y haciendo observar fielmente en cuanto de usted dependa la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Si así no lo hiciera, Dios y la patria se lo demanden. Sí, juro. Gracias. 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 Como Ministro de Seguridad, Waldo Ezequiel Wolf. Juráis por la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el que ha sido elegido, observando y haciendo observar fielmente en cuanto de usted dependa la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Si así no lo hiciera, la patria se lo demande. Sí, juro. Aplausos. 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 Se vino con, como Ministro de Justicia, Gabino Mario Tapia. Se vino con hinchada, Gabino. Es raro... Aplausos. Es raro un abogado tan aplaudido, pero bueno. Gabino Mario Tapia, juráis por la patria, por vuestro honor y por la Constitución Nacional desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el que ha sido elegido, observando y haciendo observar fielmente en cuanto de usted dependa la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Si así no lo hiciera, la patria se lo demande. Sí, juro. Gracias. Como Ministro de Salud, Fernán González Bernaldo de Quirós. Gracias. Fernán González Bernaldo de Quirós. Juráis por Dios y la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el que ha sido elegido, observando y haciendo observar fielmente en cuanto de usted dependa la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Si así no lo hiciera, la patria se lo demande. Sí, juro. Gracias. Como Ministra de Educación, Mercedes Miguel. ¡Bien! María de las Mercedes Miguel, juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el que ha sido elegida, observando y haciendo observar fielmente en cuanto de usted dependa la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Si así no lo hiciera, Dios y la patria se lo demanden. Sí, juro. ¡Gracias! ¡Gracias! Como Ministro de Desarrollo Económico, Roberto García Moritani. Roberto García Moritán, juráis por la patria, por vuestro honor y por la Constitución Nacional desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el que ha sido elegido, observando y haciendo observar fielmente en cuanto de usted dependa la Constitución Nacional y la Constitución de Buenos Aires. Si así no lo hiciera, la patria se lo demande. ¡Sí, juro! ¡Gracias! 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 Como Ministra de Cultura, Gabriela Ricardes. Gabriela Bárbara Ricardes, juráis por la patria y por vuestro honor desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el que ha sido elegida, observando y haciendo observar fielmente en cuanto de usted dependa la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Si así no lo hiciera, la patria se lo demande. ¡Sí, juro! Como Ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Sebastián Raida. Ahí estamos viendo en vivo en la Usina del Arte la jura del gabinete de Jorge Macri, muy color amarillo, por decirlo de alguna manera. Muy, todo pro, 100% pro. Pro, 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 definitivamente, ¿no? Ahí los radicales de evolución, los delustos tan enojados. Entonces, aparece, como decíamos, García Moritán y veremos, sobre todo, cómo reacciona frente al tema seguridad, piquetes y cortes de calle. Bueno, en su discurso de Asunción hizo una referencia importante al tema. Dijo que había hablado del tema, tanto con Milley como con Patricia Bullrich, que iba a garantizar la libre circulación, que era un derecho. Va a ser un tema, un desafío para los próximos meses desde ya. Bueno, gran informe de los autos y de la zona oeste que vamos a seguir contando porque creemos que la seguridad y la economía son los dos temas centrales para todos, así que mañana lo hacemos. Han estado muy bien. Igualmente. Miren los tres remadores que hemos quedado en este programa. Ahí están, los tres hemos dado nobilísima batalla, hay que decir. No pude hablar con usted, nada. Y Cecilia también. La gente, Cecilia, una divina, total, tuvo un compromiso contraído con la anterioridad, pero la gente insiste que está con el lindo subir. Mañana es viernes, me voy a dedicar a hablar largo y tendido. Cuidado mañana. ¿Eh? Cuidado mañana. ¿Por qué? Mañana vemos. ¿Miedo? ¡No!